Durante una conferencia de prensa, el presidente estatal de Morena, Alberto Rentería Santana, anunció la próxima visita de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a Baja California Sur. La precandidata se enfocará en fortalecer la estructura del partido en la región, lo que representa un paso significativo a la estrategia de Morena para las próximas elecciones. Él anunció la visita de Claudia Sheinbaum, destaca entre los temas abordados en la conferencia, seguido por el proceso de selección de candidatos. Se informó que el partido está trabajando en colaboración con aliados como el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista para garantizar una participación sólida y coordinada en las elecciones en Baja California Sur. Aunque los nombres de los candidatos aún no se han revelado, se aseguró que se cumplirá con los plazos establecidos por la ley electoral. No tenemos el día de hoy todavía definidos los nombres de las y los compañeros que marcolarán en nuestras candidaturas en los próximos meses. Y hay una situación que seguimos insistiendo. Rogamos, se entienda, son 20.000 candidaturas que se están deteniendo a nivel nacional. Todas pasan por el filtro, por supuesto, del criterio efectivo nacional, de la Comisión Nacional de Elecciones, de la Comisión Nacional de Empuesta, y por supuesto con las dirigencias de los nacionales, de los compañeros aliados. Recordar que tiene que ver también, a nivel nacional, hay bloques de competitividad, también hay acciones alternativas que se tienen que respetar, hay un convenio de coalición con los compañeros del PT y del Verde Ecologista, y por lo tanto les puedo asegurar que se comunica, sí puedo reconocer y hay que decirlo con toda claridad. Hicimos un mal cálculo acerca de los tiempos, pensamos que podíamos utilizar toda esta información de una manera más ágil, en realidad resultó más complicado de lo que se pretendía. Reintería Santana reafirmó el respaldo del partido a las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas propuestas buscan sustituir derechos perdidos durante el periodo neoliberal con especial énfasis en la protección del medio ambiente.